Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos al canal a un nuevo video de Gears 5 y como vieron ya en el título y en la miniatura seguramente entonces les voy a hacer esta intro, verdad? Lo que verás a continuación no es un top, son 4 clips cuya naturaleza te dará mucho en que pensar sobre todo esta noche, cuando intentes jugar Y bien, vamos a empezar con estos clips El primero que es un clip que quería utilizar para la segunda parte de clips perturbadores pero bueno, no nos llegaron los suficientes y entonces tenemos este clip Aquí ven al buen amigo, no sé, como su gamer, pura fascia conmigo Algo así como de fight, verdad? Creo Y ahí ven como van chingados, chingadasos, y de repente Sopas cabrón, muerto, mira nomás, le voló una pierna Y se la vuelo, güey, que tiene un pinche, que tiene un lagazo, güey Que fe se hace sentir, güey, que te mate un güey con pinche pin de haitiano Digo, pinche pin de latinoamérica, güey, que pedo Y dice, zas, sin piernas, perro Pero mira nomás, mira, cómo le tira al aire y mata a nuestro amigo No, está cabrón, ahorita lo ponemos un poco más despacio Y le hacemos un zoom para ver si se aprecia un poquito mejor, verdad? Y bueno, antes de ponerles ese clip, ven cámara lente con la cámara más cerca Ya vi el gamertag de nuestro amigo, ahora es algo así de night Muy bien, ahora sí, ahí va Gracias por ver el video Y aquí ya estamos en el segundo clip que nos envió el buen Green Darks Nos dice, chécate el Clayton, eso fue lo que nos dijo por el mensaje Entonces, aquí lo primero que vi o que se ve Pues estaba en Ordóñez, el buen amigo Mataron al jefe y todo Y de repente, pues, o fallaron los servidores O le falló el internet a mi amigo Pero mírense, mírense nomás a ese Clayton, eh Miren nomás al Clayton, ¿se lo vieron? Como me dijo, se echó los prohibidos el Clayton Mira nada más El Carmine que sobrevivió También sabe bailar Míralo, míralo, míralo No, pues sí está bueno ¿Ustedes creen que si Clayton estuviera borracho Podría hacer eso? El tercer clip nos llega así Miren nada más Miren nada más Qué bugueado está este Este buen Jack Mira nada más Yo lo vi, dije que como aquí Que lo pusieron al revés O qué pedo, qué pasó Alguien me explique, Dios mío Miren nomás Lo que pasa cuando metes a tu Jack A navegar en la Deep, güey Te dije que no descargabas ese archivo, Jack Te dije que no lo descargabas, Jack Cuando el del video te dice Yo no lo descargo porque ya lo tengo Significa peligro, Jack Entiende, miren nomás Cómo te dejaron, güey Miren, a ver qué le vas a poner El efecto glitcheado para ayudarle A este glitch del Jack Era nomás No, pues está potente De cuál se fumaría el Jack Esa actualización de Windows 11 Está potente, Jack Te dije que no descargaras Windows siempre Igual de madre Cuando lo lanzan, güey A su pinche madre Era nomás cómo se ve Con el filtro de glitch Que tiene mi programa de edición Era nomás Ya me imagino los del encambre Que se siente que te yaquean Hijo de tu pinche madre No, pues si está perro Chavos, cuidado Cuidado donde navegan En la internet No sé, ahí lo metemos Bueno, vamos con El último clip Y bien, toca el último clip Que nos enviaron En esta ocasión El usuario que me lo mandó Me dijo Chécate al Bird Al buen Damon Bird Entonces ahí está El buen Bird Vamos a ver qué onda Y al caer el drone Se murió, güey Como se murió, güey Ni siquiera se hizo pedazos Ni nada Qué pedo comer, güey No, mames No, mames Cómo quedó, güey Que ya me escapé Mira nomás Dijo el señor ¿A dónde crees que vas? Nada más, güey No, mames Yo me imagino A los nuestros de Colmenes Y a los CGO peleando No, ustedes CGO Nada más Matan un Carmine Y ya Se acabó Ya estuvo, ¿no? Ya Matamos un jefecito Y se acabó Y ustedes Destruz a Colmenes ¿Qué? Una mascarita Una escapadita Una jetita Y ya estuvo No, no Es que pedo Con el verde Qué pedo Con el verde Si me ha pasado Que a veces Me dan Ya nomás Cómo está tirado Sí me ha pasado Que me da Directamente Un dropshot Así como le dieron Al del silver Y no me mata, güey Y hay veces Que el dropshot Me cae a un lado Y también me pasa eso Parece que el pinche personaje Pisa una Una casca de plata Y se muere, güey Aquí el pinche Se echó una jetita Perrísimo, eh Bueno, entonces Ay, güey Ahorita les Les dejo La captura Del buen veros Ha sido todo Por esta ocasión Muchas gracias Por haber visto el video Y pues a continuación Les dejo Los perfiles O los gamertags De las personas Que me enviaron Sus clips Y gracias a ellos Pude hacer este video Saludos, brothers Y muchas gracias Vámonos Hola, soy Rick Sánchez De la Tierra Vortex 0175 Ya sabes Infinitos universos Infinitas posibilidades Bueno Solo pasaba A recordarte Que si te gusta El contenido De mi amigo Jason ¿Qué? Maldición Ni siquiera quiere Que yo lo diga Bueno Si te gusta El contenido De mi amigo Jason Ya sabes Qué hacer Me Dio